Hola a todos, espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Cristian, están viendo chismecito casual, chismecito variadón. No sé ni en qué mes van a estar viendo este video, yo creo que marzo, abril, algo así. Y pues el día de hoy estoy con, ¿puedo decir tu nombre? Claro. Ok, estoy con Fer el día de hoy. Es que pues aquí ya sabes que se respeta la privacidad, a lo mejor no quieres que diga tu nombre. Y pues hemos estado hablando sobre el uso de las aplicaciones y sobre experiencias. Entonces, pues me imagino que tú utilizas Tinder, ¿no? Sí, Tinder y Bumble. Tinder y Bumble. Muy bien, y pues ahorita le voy a hablar a mi hermana, Cristina, para que le cuentes el chismecito, ¿va? Ok, perfecto. Perfecto, así que ¡Cristina! Hola, mis amores, espero que estén muy bien. Yo soy Cristina, mi hermano ya me platicó de ti, Fer, que traes un chismecito así calientito de Tinder. Y pues, bueno, antes de comenzar con el chismecito, ¿tienes mucho usando Tinder? Pues Tinder, tengo mi cuenta desde hace como unos tres años. Bueno, ya es un rato, ¿eh? Sí, unos meses, nada más, como dos. Ajá. ¿Y de Tinder si has conocido gente? ¿Y de la otra aplicación, de la de Bumble? Sí, también, como dos personas. Sí, ¿y todo bien? ¿Todo bien o te pasó algo ahí rarita? Bueno, en la de Bumble casi luego siempre pasa de que es la mujer la que luego se da una sorpresa con el chico, de que puede decir, no, es que igual y no se parece o hay algo que como que no me gusta o así. Pero recientemente en Bumble empecé a platicar con un chico y pues todo bien, sentí que había como buena... Bueno, en la aplicación de Bumble, las mujeres son las que le tienen que hablar primero al hombre. Si no te escriben, con la pena, Margarito, tú no les podrías escribir, ¿eh? Sí, esa es como creo que una buena diferencia con Tinder, que sí, tú les tienes que escribir como mujer. El único detalle es que la mayoría de las mujeres nada más escriben así de hola y ahí se queda la conversación. Y tú así de, pues, bueno, ¿qué onda? Bueno, yo me he dado cuenta de que luego en los perfiles los chicos ponen de, si nada más quieres seguidores o así, pues como que no. Y es que la verdad algunas mujeres se pasan y nada más ponen su Instagram para que los agreguen y ya, no, tampoco tiene chiste. Mejor ni se meten a la aplicación. Exacto, eso es lo que, pues, siento que luego pasa como mucho. Pero, pues, esta vez fue así como de que, pues, como buena interacción y todo. También empezamos ya luego a hablar por Instagram, ya no solo en la aplicación. Ajá. Por WhatsApp y todo y fue como de una semana de hablar diario y de todo un poco y súper bien. Entonces, pues, ya llegó como que el día de conocerlo y fuimos a un museo por Coyoacán, el de las intervenciones. Sí. O sea, porque... Másica diferente. Sí, es que me gustan mucho los museos. Ok, mira, muy bien. Entonces, quedamos de ir entonces a un museo. Algo diferente al típico cafecito o ya sabes, ven a mi casa. Claro, sí, ya sé. Y, bueno, a mí no me gustan mucho casi las plazas. Entonces, por eso como que dije, ah, pues, un museo, todo bien, tranquilo y así. Un lugar público también es importante. Sí, totalmente. Porque no saben a qué se arriesgan. Claro. Entonces, sí fue como que lo vi en un lugar público. Ya de ahí nos fuimos, todo bien. Y, pues, yo sentí que como que todo bien, ¿no? O sea, sí, todo fluyendo bien, platicando bien. Yo dije, ah, pues, sí, sí me gusta y todo y así. Y, entonces, ya después de que terminamos del museo, fuimos también a comer y todo. Y, entonces, la plática se empezó a tornar como, llegó un momento que yo le pregunté, bueno, pero entonces, como no te llamó mucho la atención o como no. Y me dijo, no, pues, no del todo. Pero, pues, el chavo ya me había besado y me abrazaba y todo. Y, entonces, yo dije, bueno, ¿qué onda? Ya parecían novios. Sí. Me gustas, pero no me gustas. Ajá, y entonces, ajá, entonces, pues, nos sentamos allá fuerte al museo y así. Ajá. Y, entonces, le dije, pero, pues, ¿por qué, no? Ajá. Cuéntame el por qué. Y me dijo, ¿quieres que te sea sincero? Ajá. Y yo, pues, sí, prefiero ante todo la, pues, la sinceridad. Y me dijo, pues, la verdad es para una mujer más delgada. Ah, ok. Y yo, pues, me quedé así como de, ay, ok. Y le dije, pues, bueno, no, obviamente no. Y que es lo que hay, papi, ¿no? Y le dije, pues, le digo, pues, pues, está bien, ¿no? O sea, yo respeto tu opinión y todo. Entonces, creo que ahí fue como al revés, ¿no? Ajá. No como que igual la chica dijera, ay, pues, no se parece o así. Pero, pues, seguimos como que con la amistad, platicando súper bien y todo. Ajá. De hecho, ya luego salimos otras dos veces más y como amigos. Ah, ok. Y todo bien. O sea, fue como que una experiencia que no me esperaba que me dijeran algo así. Ajá. Pero, pues, todo, todo bien. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Y, ay, no, es que tienes otra historia. Ajá, esa fue, esa fue leve. Sí, esa fue levecita. Esa fue como la de introducción, pero ahí se viene la buena, ¿eh? Eso fue en los inicios de Tinder. Ajá. Uy, Tinder tiene creo que desde el 2012, algo así, ¿no? Sí, ya tiene varios años. Ocho, nueve, diez. ¿En qué año estamos? 2022, ¿sí? 2022, como diez años. Sí, sí, sí. Y fue cuando yo creé mi cuenta hace como, te digo, unos tres años. Cuatro, por mucho, pero ya por mucho. Sí. Este, y bueno, empecé a platicar como con tres personas nada más. Yo todavía como que no tenía. Además, creo que en aquel entonces no se podían hacer todavía videollamadas, ¿eh? También es importante, si ustedes pueden, neta, hagan videollamadas. Sí. Para cerciorarse de que sí sea la persona con la que están hablando, ¿eh? Porque luego ustedes no saben quién está del otro lado. Sí, yo también lo creo. Y como dice, luego no tanto de seguir, nada más por seguir a alguien en Instagram, pero creo que también te puedes dar cuenta si es la persona o no. Sí, sí, sí. Instagram, redes sociales, digo, para rectificar que sí sea, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y sí, en ese entonces todavía no se ponían las videollamadas ni así. Entonces, de esas tres personas, como que nada más me enfocé en platicar con dos. Y entonces, pues, uno de ellos me dijo, oye, pues vamos a salir un día, vamos a tomar algo y así. Ajá. Y pues yo como que emocionada de mi primer cita en Tinder, le dije, ok, sí, está bien. Ajá. Entonces, pues ya, ¿no? Salimos y todo bien. Este, sí fuimos a tomar algo. Y ya, ¿no? O sea, hasta ahí quedó. Ajá. Y también platicaba con el otro chico. Ok. Entonces, pues ya, lo que pasó después fue que seguíamos como que platicando y todo. Y un día que era domingo, en ese entonces mi mamá me obligaba a ir a la iglesia. A mí no me gustaba mucho, pero yo iba porque daban de desayunar y así, ¿no? Entonces, ya íbamos camino para allá y me escribe, este, con el chico con el que salí. Oye, ¿qué onda? ¿Qué haces hoy? Y yo, ah, pues ahorita estoy un poquito ocupada, pero pues ya al rato no. Y así de una me dijo, no quisieras hacer un trío con un amigo y conmigo. ¿Qué? Así, no, ya quitas acá, ¿por qué no pasas? Hagamos un trío. Así, o sea, ni siquiera en la cita pasada había pasado algo como para que ya así me dijera, oye, ¿quieres hacer un trío con un amigo y conmigo? Y pues yo la verdad me emocioné, dije, mmm, mmm, niño del Oxxo. Exacto, casi casi mi cara así como el niño del Oxxo. Oye, ¿y no le preguntaste así primero así de, mándame una foto de tu amigo para ver cómo está? No, créeme que no, o sea, en ese momento... Te valió madre triste, ahora sí que... Sí, o sea, eso lo pensé después, porque en ese momento me quedé así de, ay, pero, ¿cómo no? O sea, si yo no tenía nada con él, ¿cómo? y así, pero a la vez dije, no, pero como que sí me gustaría, o sea, por la anécdota. Y entonces le dije, ah, ok, le digo, órale, está bien, dije, ya, me voy a animar. Entonces, pues ya, este, le dije, yo creo que llevo como a las dos o tres a mi casa. Y me dijo, ok, pues ya, este, mando por ti, que no sé qué, y así. Ajá, o sea, te han pillado un Uber o algo así. Sí, 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 me mandó un Uber, y también el otro chico me escribió, oye, ¿qué onda? ¿qué vas a hacer hoy? Y hasta me puso, ¿qué vas a hacer hoy en tu día de Dios? Y yo no le contesté, dije, no, pues ya tengo el plan con el otro chico. Y entonces, este, pues ya, dieron las dos, yo llegué, ni me acuerdo que le dije a mis papás a dónde iban. Obviamente no les iba a decir eso. Papá, voy por un cafecito. Sí, sí, exacto, o sea, no me acuerdo bien qué les dije, pero ya no, llegó el Uber, y me tocó que era una chava, la que iba manejando. Ajá. Entonces, pues yo la verdad iba muy nerviosa, y hasta me dice la chica, ay, ¿qué onda? ¿vas a ir a ver a tu novio? y así. Y yo por no dar explicándole, le dije, sí, 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 claramente no era mi novia, ni nada. Y entonces, este, pues ya a las tantas llegué, y estaba ahí en su casa, y yo nada más iba pensando, ¿y qué tal que no me gusta su amigo, no? Y ya estás ahí. Pero también dije, no, pues si también no quiero, pues, aunque ya esté ahí, pues les voy a decir que no. Y entonces, pues ya, a las tantas llegué a su casa y todo. Y entramos, y vi a su amigo, y dije, ay, no, pues si está, me voy a ver. Dije, no, pues, y ya. Dije, no, pues si está galán y todo. Sí, me lo daba y sí me lo doy ahorita. Sí, dije, no, sí, ya, 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 ya está todo. Pero obviamente no empezó así, o sea, como que estábamos. Unos tragos coquetos antes y todo, ¿no? Sí, antes y platicar y todo. Como para entrar. Sí, 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 y mi amigo me dijo, oye, en el momento que tú te sientas cómoda, nada más dices como de que vas al baño, y entonces él y yo sabemos que, como que ya quieres. Ah, ok, ¿por qué? Y ya nosotros vamos. Y yo, ah, ok. Pero pues en esa sí fue al baño, pero yo estaba tomando cerveza, entonces porque sí me andaba del baño. Ah, ok, ok. Y pues ya entonces, este, pues ya pasó que ya estaban ahí y yo la verdad me sentí nerviosa porque, pues por lo general estás acostumbrado a estar con una sola persona. Exacto. Entonces de repente tener a un chavo aquí y al otro atrás, como que te quedas de, ay, qué onda, qué hago, ¿no? Y así. Ajá. Y digo, para entrar. Flojita, flojita, pero cooperando. Flojita y cooperando. Y ya con una o dos cervecitas, pues ya como que ya estaba ya más flojita, ¿no? Flojita y cooperando, flojita y cooperando. Así linda criatura, tú déjate llevar. Y entonces, digo, para no entrar más como que ya en detalle de todo lo demás, resultó que en una de esas yo como que volteé a ver al otro amigo. Ajá. Y le digo, oye, ¿por qué siento que como que te conozco? No, así en plena acción. Ajá. No. O sea, fue bueno. Atasar un chisme en plena acción. Sí, 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 pero o sea, yo estaba así. Y entonces volteé y le dije, oye, ¿por qué siento que te conozco? Ajá. Y me dijo, es que soy tal persona de Tinder, ¿no te acuerdas? A mí no estás platicando conmigo. Entonces, los dos chicos con los que yo estaba platicando eran amigos. Ajá. El otro chico que también me escribió de, oye, ¿qué haces hoy en tu día de Dios? Era él. Ajá. O sea, los dos como que nunca supe bien qué onda. Pero no te diste cuenta, ¿ok? Sí, o sea, yo nunca me di cuenta de que, bueno, más bien nunca me contaron cómo fue que se les ocurrió la idea de vamos a hacer un trío y los dos como que pensaron en mí diciendo que con uno apenas había salido una vez y al otro todavía ni siquiera lo conocía. Ajá, ok. Todo lo conocía y se puede decir que mi cita con él fue ahí. Así. Sí, así fue y ya de ahí nos hicimos este... Mucho gusto, pero nada más duro, güey. Bueno, ya luego seguimos platicando y así. Y no, sí, todo... Sí, sí, bebé. Todo bien, de ahí nos hicimos este... muy amigos, digo, a la fecha somos amigos y así. Bueno, mínimo estuvo... estuvo bien, estuvo rico. Sí, sí, estuvo padre, la verdad para hacer la primera experiencia sí. ¿Qué modificación les das? ¿Así como un ocho o nueve? Sí, yo creo que como un... sí, ocho o nueve. Uy, o sea, no estuvo mal, ¿eh? Sí, no mal no estuvo. Y es que aparte pues para hacer la primera vez, ajá, claro. Pero entonces sí, esa fue como... Sí, porque la primera yo creo que te mueres de nervios, ¿no? Y también como que como no sabes bien qué hacer, pues también la otra parte podría decir, ay, pues yo también... o sea, igual no como calificarla, pero decir... Ajá. También entender que ella, o sea, yo en este caso, pues no sabía bien como... ¿Qué onda? Pero... Pues yo siento que le eché ganas. Que estuvo bien. No hice nada, solo me dieron. No, no, pues ahí flojita y cooperante. Sí, esa fue la primera experiencia. Creo que no me habían contado algo así de puerco hasta ahorita. Oye, pero la verdad también muchas gracias por animarte a contarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos en confianza. Claro. Aquí en Casual Variado se respeta la privacidad. Sí, cómo no. Vamos a ver cuánta gente ve el video, ¿eh? Pero saludos a mis amigos. Saludos. Si me están viendo, estuvo rico. De hecho, también a mi amigo, el que te cuento, que me dijo eso apenas en el museo, también le dije, ay, ¿qué crees? Voy a ir con un amigo a contar mi historia. Y le digo, te voy a mandar saludos. ¿Ah, sí? Saludos también. Ah, mira, saludos. Pero sí, esas son... Bueno, esa para mí siento que fue como la... La experiencia más lopechona. La más fuertecita. Ay, pues estuvo sabroso. Y hasta se me pusieron... Ya se mandó también, ¿eh? Y, pues, bueno, muchísimas gracias por haber venido a contarnos tu super historia candente. Y, pues, ustedes que nos están viendo en casita o a lo mejor en el baño, en el celular, suscríbanse al canal y activen la campanita de las notificaciones. Esto es Chismecito Casual, Chismecito Variado. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.